Y vuelven, Pirli Rocío y Valentina Escobar a otra parte de mi vida Se me ha muerto el corazón en esta vez, sabía que me mataría esta ilusión Por quererte volver buena y ser dueño de mil penas me enamoré y fue mi error Ahora pago por amarte el pecado de adorarte y me dejas que dolor Y en el viento me dejas un suspiro y mi silencio, me gritan que estoy muriendo por dentro Confiesa que es tu mi gran amor, mi gran amor, que tristeza Flor, no pude quitarte las espinas, yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Cuando no debí entregarme me entregué sin condición Fui tan solo un pobre iluso que a tu vida se entregó He perdido la batalla en que pensaba que saldría vencedor En todos los rincones de mi hermana guardada, como olvidarme que hiciste tú Te aburriste de tenerme, ya te fastidio adorarme Y ahora me entregas preso en el dolor y en el viento Me dejas un suspiro y mi silencio, me gritan que estoy muriendo por dentro Me gritan que eres tu mi gran amor, mi gran amor, que tristeza Flor, no pude quitarte las espinas, yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Con mucho cariño para Lina y Sergio Muriel Es un papá, Pedro, Muriel, 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 Muriel Julián y Carlos Andrés Santa María, los hijos del príncipe Ya tú habías herido a más de un corazón Pero hacer que tú me amaras, me arriesgué Me engañaste con el tiempo y al final dije te quiero Porque te sentí querer Ahora sufro mi condena, ya sabía que no eras buena Dios, ¿por qué me enamoré? Sentimientos ¿Por qué cayeron bajo su sonrisa? Si tú eras tan fugaz como la brisa No sé por qué en verdad me enamoré Yo no lo sé, me arrepiento De estar queriéndote como te quiero Ese será siempre mi sufrimiento El jugar sabiendo que iba a perder Pero quise intentar Y el día menos pensado me entregué Ahora sufriré el destino de un amargo sufrir Sin distancia, sin caminos, un principio sin fin Corazón, ¿pa' qué me diste sentimientos? Y eso nos haría morir En todos los rincones Y mi alma está guardada ¿Cómo olvidarme que hiciste tú? Te aburriste de quererme Ya te fastidió adorarme Y ahora me entregas preso en el dolor Y en el viento Me deja tu suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor ¡Qué tristeza! Flor, no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor ¡Gracias!